Tendremos que ir tras otros mercados y estimular otros mercados un poco más para poder compensar la caída de salas, pero hacerlo también. ¿Tiene un medio de pérdida que podría entrar al país en su posición? No, pero ya usted tiene que saber que la industria turística nacional ha ido en mi alma este año. Este año ha sido un año de mucha dificultad para el sector turístico. Por eso el presidente ha mantenido fase 1. Por eso ha ido cada día, cada fin de semana, a acudir un polo turístico del país a aperturar un nuevo hotel, a estimular una nueva inversión, a dar un primer pescado, un espaldarazo a un jugador, a un agente importante de ese sector, como pasó en Puerto Plata este fin de semana con Ocean World. Estamos haciendo un esfuerzo para mantener a la industria en pie, una que emplea cerca de medio millón de dominicanos y que necesitamos que siga rigurosa dentro de las dificultades que viven. ¿La necesidad de turistas de ese país? ¿Cómo actuar de manera muy específica y no quisiera cometer un hierro y dar un número que no se acercó? La decisión del gobierno de variar los contratos a los artistas por entonces ya entregárselo como una ayuda o como dinero dispensa ha generado una serie de cuestionamientos de cara incluso al tema de la administración pública y el manejo de los fondos públicos. ¿Qué va a hacer el gobierno ante estos cuestionamientos? Porque de repente teníamos un contrato y ahora tenemos una ayuda cuando se establece que no necesitan turismo. ¿Qué va a hacer el gobierno ante estos cuestionamientos? Hay que entender, este tema ha sido profundamente debatido en los medios de comunicación durante las últimas semanas. El gobierno ha reaccionado como consecuencia de algunas faltas, algunos errores que se produjeron en el proceso de contrapasión. Pero al fin y al cabo, vuelvo a repetir lo que dije en el inicio cuando me respondieron. Lo importante es entender qué originó esto y cuál es la intención. La intención es ayudar a una clase que necesita el auxilio igual que necesitan otras. El gobierno dominicano ha ido a dar la respuesta y que de forma muy puntual ha intentado dar un auxilio. Ese es el propósito de esta colaboración y de esa iniciativa que quizás no ha salido bien, que pudo haber sido mejor, que pudo haberse planteado de una manera diferente, que pudieron haberse corregido hierros, que se pudieron haber ampliado mucho más. Pero la intención era ayudar a una clase que necesita auxilio, como necesitan los trabajadores, los médicos, como hay otras áreas sensibles, de diferentes caseras que necesitan una mano. El gobierno ha ido intentando darle una mano a la medida de la posibilidad de dar a cada uno de sus sectores. Pero finalmente, la verdad, 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 la verdad. ¿Cuál fue la pregunta? La verdad, 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 la verdad. Usted tiene que saber que es una política del gobierno dominicano que no le agrada el endeudamiento. El endeudamiento es propio cuando el país lo necesita. Hoy lo necesitamos. Las tendencias pasadas de gobiernos anteriores eran endeudarnos cuando el país no lo necesitábamos. Cuando estábamos creciendo por encima, inclusive del promedio de América Latina y el mundo, ahí nos endeudaron hasta donde nomás nos podíamos. Hoy, lamentablemente, tenemos que acudir a esas herramientas para hacer que el país manche y para hacer que áreas sensibles, como por ejemplo la de la salud, tengan los recursos del año que viene para afrontar el reto que tenemos por delante. Hemos acudido a esas herramientas de financiamiento con ese propósito. Y claro, es una colocación de bonos que tendrá a fin de acompañar todo el año, desde el próximo año fiscal. Entiéndase que no es un financiamiento apuntual, sino una previsión para el próximo año. Pero vuelvo a repetir, no nos agrada, no es una política con la que nos identificamos. Me refiero al gobierno dominicano actual. Pero tenemos que salir adelante en esta crisis para ir corrigiendo los males que durante años nos dejaron sobre la mesa y las prácticas incorrectas de un gobierno desorganizado que requiere de ir reparando esos entuertos. Señores, muchas gracias. Feliz Navidad.